El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, y el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, pudieron haber discutido la entrega de los sistemas S-300 a Siria en su primera reunión, asegura el portal ruso BFM. El encuentro entre ambos funcionarios tuvo lugar el 19 de abril. El Kremlin no ha confirmado, ni comentado el tema del suministro de los S-300 a Siria. Anteriormente, Antonov señaló que el ataque aéreo del 14 de abril no quedará sin respuesta. Después de la reunión en la Casa Blanca entre Antonov y Bolton, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergüey Lavrov, afirmó que Rusia ya no tiene el compromiso moral de no suministrar los sistemas de defensa antiaérea S-300 a Damasco. Ya no tenemos ningún compromiso moral. Antes, del ataque estadounidense, si teníamos uno, creo que hace 10 años prometimos no hacerlo a petición de nuestros socios y aceptamos su argumento de que eso podría desestabilizar la situación, aunque los equipos son puramente defensivos, señaló. Al mismo tiempo, los especialistas aseguran que el suministro de S-300 a Siria también tiene que ver con la llegada del portaaviones nuclear Usharri S. Truman a Mediterráneo. Expertos entrevistados por Usni News creen que Estados Unidos se está preparando para un segundo ataque contra Siria. De acuerdo con la Cancillería rusa, los terroristas en Siria se están preparando para crear un nuevo estado bajo el patrocinio de Estados Unidos. Esta podría ser la razón detrás de la supuesta decisión del Pentágono de dejar el Usharri S. Truman en el Mediterráneo, lo que viola el procedimiento de rotación de portaaviones estadounidenses introducido en 1991 en Oriente Medio. Sin embargo, la entrega de los sistemas S-300 puede cambiar estos planes, señaló al portal ruso BFM el director adjunto del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, C. Vladimir Vseyev. En estas condiciones, por ejemplo, la colocación de sistemas antimisiles en la ciudad de Deir Sord de hecho bloquea la actividad de Estados Unidos en el este de la provincia. Lo mismo puede suceder con el cierre parcial de la provincia de Homs, incluyendo la base militar estadounidense estacionada allí, señaló Vseyev. Asimismo, el director de la organización señaló que estos sistemas privarían a Estados Unidos y a Israel de su superioridad aérea y crearían una verdadera oportunidad para interceptar. Creo que en estas circunstancias Estados Unidos se vería obligado al menos reducir la intensidad de los vuelos sobre territorio sirio, y contribuirá a una extrusión gradual de Estados Unidos de la provincia de Homs, de Irikshor y la norteña provincia de Al-Raqa en aquellas áreas donde se ubican los kurdos sirios. Gracias. 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 Gracias.